El queso con una prisa cubana tiene que tener grasa, tiene que ser amarillo. Sacar un puré de una lata y echárselo una prisa, eso es un no, no, no. Hay que hacer la salsa de jesera. ¿Estás listo para un video que fusiona historia, tradición y sabor? No es secreto para nadie que en los últimos tiempos el éxodo de cubanos hacia Estados Unidos ha dejado cifras sin precedente. 19 balseros arriban a una playa de los Cayos de la Florida. 37 balseros cubanos fueron interceptados tras tocar tierra este fin de semana en Cayo Hueso. La Guardia Costera Estadounidense rescató a 24 balseros cubanos que llegaron anoche a los Cayos de la Florida. La comunidad de la isla ha traído su herencia única, incluyendo una de las delicias más sensacionales, la pizza cubana. Hola chicos, qué gusto saludarlos una vez más, bienvenidos a mi canal. Muchos de los que son miembros de esta gran familia de YouTube sabe que adoro comer. Por supuesto, no podía faltar este tipo de videos en mi canal, cuya serie de videos vamos a llamarla putroqueando, donde vamos a probar comida de muchísimos países, vamos a apoyar los emprendimientos locales y de paso a deleitar nuestro paladar. Para nadie es secreto que en los últimos tiempos muchísimos cubanos han venido a Estados Unidos. Ha sido una oleada gigantesca de miles y miles y miles de cubanos que han llegado a tierra de libertad. Y por supuesto que si estamos llegando a muchísimos cubanos, nos estamos traiendo con nosotros nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestra gastronomía, entre ellas nuestra pizza cubana. Y estoy seguro que si un italiano prueba la pizza cubana, se muere del infarto. Pero nada, tenemos que sentirnos orgullosos de que es nuestra pizza y refleja nuestras tradiciones. La pizza cubana, la cual ya tiene ciudadanía desde ser cubana por sus características, es una pizza esponjosa, es una pizza pequeña, es decir, para una persona, el queso, bueno, el queso que se utiliza, ¿cuál queso? El que se encuentra. Con todos queda sabroso porque es esa armonía entre la salsa, el queso y esa masa tan esponjosa lo que le da el sabor a la pizza. Aunque no lo creas, dicen que la pizza cubana situó su antecedente italiano. Por allá en el siglo XIX, cuando muchísimos italianos inmigraron a Cuba, ellos trajeron su cultura culinaria, incluida la de la pizza. A diferencia de la pizza italiana tradicional, la pizza cubana tiene diferentes características que combinadas entre sí dan lugar a la auténtica y tradicional pizza cubana que conocemos todos. Así como mismo ha incrementado exponencialmente el número de negocios de pizzas en el sur de la Florida, también lo ha hecho el intenso debate en las redes sociales por ostentar el título de quien hace la mejor y más auténtica pizza cubana. Yo puedo decir que yo me clasifico como que hago las pizzas perfectas. Esta es la auténtica pizza cubana de queso. Miren eso, qué doradita y qué rica y qué perfecta. ¿Cómo ustedes han visto una pizza así? Díganme por ahí. Yo había dicho que la guerra era entre él y yo, pero ya que te metiste, ya que te metiste, enséñale esto a tus clientes, porque nosotros le hemos dicho, no engañes a tus clientes, enséñale que es una masa viva, que no es masa precocinar. Estas son las masas de Tauros Pizza. Créame, yo no miento, esta es la mejor pizza cubana que usted se va a comer. Para verlo en la práctica, vamos a visitar algunos negocios que hacen pizza cubana. Muchos de ellos prometen tener los mismos sabores de la pizza de la isla. Muchachos, así se ve el negocito. Lo descubrí por Instagram y vine también recomendado por una amiga mía. Súper chulo el food truck. Hay otro food truck por ahí, pero bueno, aquí tienen su pedacito de parqueo y mesitas para sentarse. Oye, esa pizza huele espectacular. Desde aquí estoy sintiendo el olor que sale por el techo del food truck. Me tiene loco ese olorcito a pizza. Se lleva cuatro meses aquí el negocio. Vamos a ver. Uy, Dios mío, esto se ve bueno. Para los que nunca han visto una pizza cubana. Pam, 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 pam. Así se ve. Wow. Dios mío. Señores, así se ve una pizza cubana. Familia de YouTube, pizza cubana, pizza cubana, la familia de YouTube, mucho gusto, quedan formalmente presentados. Mira, esto tiene su técnica, esto tiene su secreto. Según yo, según yo, ese botecito quemado que ustedes ven ahí, que eso es queso, ese no es la harina, ese es el queso. Llega hasta el mismo borde de la pizza. Eso no puede fallar. Si no tiene la masa gordita, olvídalo, olvídalo, que no es, no cumple los requisitos. La masa, además de ser gordita, tiene que ser suave y esponjosa. Miren ese doradito que ven ahí. Eso es una pizza perfecta. Tiene que soltar grasita. Si no suelta grasa, tampoco cumple los requisitos. La pizza cubana no va a tener ni queso mozzarella ni queso gouda. ¿Cuál es? No lo sé decir. Solamente los espectros saben hacer esa mezcla de queso, que según he escuchado puede ser una mezcla o puede ser un tipo de queso determinado. En el caso de nosotros, es una salsa de tomate, pero es ligeramente condimentada y con un pequeño punto dulce. Ahora viene la parte donde vamos a probar el sabor de la pizza, a ver si de verdad dieron el clavo. La pizza cubana se come doblada. Espectacular. Esto no tiene comparación. Olvídense de Domino, olvídense de Little Caesar, olvídense de todas las pizzas de cadena. Tienen que probar esto, señor. Es adictivo. Ese borde de queso quemadito es lo más grande que van a poder probar ustedes. La masa se ve que es súper fresca. Aquí no hay nada congelado, aquí no hay nada preelaborado. Esa masa es hecha a mano completamente. Súper artesanal. Homemade, papi. Todo homemade. 20 de 10. Vamos a ver cómo se ve esta pizza de Tauro Pizza. Es que esto me va a romper la cabeza. Miren esto, qué clase de pizza cubana, señores. Así se ve, no. Es que se los voy a enseñar desde otra perspectiva porque es que está increíble. La pizza cubana, normalmente, la de la calle, la que se utiliza como comida callejera, la auténtica, es personal. Miren esa cocción, señores. Casi perfecta. El borde. Eso es quesito frito, pudiéramos decir. La pizza cubana se hace en plato y no en bandeja ni parrilla. Y es que esto hay que probarlo, señores. Llegó el momento, porque el sabor es importante. No sé si escuchan lo crujiente que se siente este bordecito de queso quemadito. Wow. Lo tengo súper difícil. Es que se están esmerando mucho en hacerla bien, bien, bien parecida a lo que recuerdo como la original pizza cubana que nos comíamos en la isla cuando vivíamos allá. Definitivamente me la comiera entera, pero no puedo porque quiero ver si logro llegar a otro lugar. Definitivamente se ve y sabe como pizza cubana. La pizza cubana tiene que tener grasa, tiene que ser amarillo, como de vaca de Cuba. O sea, un queso grío es. Me cuesta bien caro, pero doy un buen producto. Claro. El puré. Sacar un puré de una lata y echarse en una pizza, eso es un no, no, no. Hay que hacer la salsa de cero. Yo tengo una liga de todos los sabores que cuando tú lo juntas todo, hace una buena pizza. El colorcito, como una vitanova, el orégano. Yo quisiera en un futuro tener carritos por todo Estados Unidos. Pero empezamos con el primero y ahora vamos a poner una próxima sucursal en Jaili. Chicos, y aquí va la última pizza que vamos a probar hoy. Estamos en pizzería La Isabela, otro food truck de emprendimiento de comida. La muchacha nos estaba contando que promete ser el verdadero, verdadero sabor de la pizza cubana. Pues, cachan, se ve así. Pizza personal, bordecito quemado, masa gruesa, la cocción también casi perfecta, jamón molido, el queso y pues nada, probar también el sabor. Súper fresca, la masa hecha a mano, no hay ningún tipo de confusión. El bordecito quemadito. Espectacular, señores. Sin duda alguna, un 10 de 10. Yo salí con ganas de poder escoger una, pero definitivamente está súper complicado. Lo que sí puedo decirles es que cada una tiene sus propias características, su propia esencia. Y creo que eso está súper bueno. Vamos a hablar de algo y no menos importante y es del precio de las pizzas. En la pizza de Alberto, el precio fue de 8 dólares. En Tauro Pizza, estamos hablando de pizza de jamón, 8.50. La Isabela está vendiendo la pizza a 9.50. De las tres, es una de las más caras. En mi opinión, la pizza cubana es el testimonio de la capacidad de adaptación de la cocina cubana. Sin duda alguna, para despedir este video y ante que se vaya el último rayo de sol, quiero desearle todo el éxito del mundo a estos hermanos míos cubanos que han decidido emprender en este hermoso país. Insorto a todas aquellas personas que ven este canal, que por favor prueben esta delicia de la gastronomía cubana. Y como siempre les digo, comparte, comparte y comparte. Que el que comparte, siempre tiene más.